Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy pero que muy interesante. Y es que el otro día me dio por pensar en todos los rivales que ha tenido Luffy a lo largo de su aventura, que son ya muchos la verdad, y me di cuenta del mérito que tiene lo que Luffy ha hecho. Ya que aunque a veces le debemos pasarlo mal, creo que como conclusión general, incluso podríamos decir que ha tenido fácil llegar a donde ha llegado. No creo que a mi no sea fácil, sino que para él, gracias a su fuerza y otras características, ha sido fácil. Con este vídeo quiero analizar todas las victorias y derrotas de Luffy frente a rivales. Porque creo que lo que Luffy ha hecho, desde que empezó como un novato con solo 17 años, tiene muchísimo mérito. Y quiero ensalzar su fuerza. Y que gracias a su esfuerzo, su fuerza de voluntad y exprimir su fruta y su ingenio en las peleas, ha llegado lejísimos, derrotando a rivales peligrosísimos y que aparentaban ser más fuertes que él. Es cierto que parece que Luffy a veces ha ganado por conveniencia o por ser protagonista. Pero quieren ensalzar sus victorias, porque la verdad es que como he dicho, tienen mucho mérito. Y es una palabra que vais a escuchar mucho en el vídeo. Como digo siempre, si el vídeo os gusta, me ayudaréis muchísimo dejando un buen like, suscribirnos al canal y activando la campanita. Muchísimas gracias, comencemos. Aunque ya he comenzado con el vídeo y este es el puesto de Baggy el payaso, primero tenemos que ponernos en situación. Luffy era un chaval de 17 años que soñaba con ser pirata. Cuando pasaba su tiempo, siendo el usuario de la Gomu Gomu, con Ace y Sabo, era bastante débil y no controlaba el todo bien sus poderes. Es normal, porque era un niño. Luego le vemos salir de Villafusa, camino a convertirse en el rey de los piratas. Una de las ambiciones más grandes del mundo, sin lugar a dudas, la verdad. Así que por lo que sabemos, Luffy no había corrido grandes aventuras, salvo algún contratiempo con Ace y Sabo, por lo que a Luffy le faltaba algo que todos sus rivales van a tener de aquí en adelante, y eso es experiencia. Luffy no tenía experiencia, simplemente era un chaval de 17 años con una fruta paramecia del que posiblemente no podía esperarse mucho. Por eso quiero que todos vosotros valoreis cada una de sus victorias. Ahora sí, comencemos con Baggy el payaso, el primer rival de Luffy. Tal y como he dicho antes, lo que tendrían la gran mayoría de rivales de Luffy que a él le faltaba era experiencia, y precisamente su primer rival serio, no voy a extenderme con el vida, iba sobrado de experiencia, siendo un pirata que perteneció a la tripulación de Goldie Roger, el rey de los piratas, y el sueño que Luffy ansía. El primer rival serio de Luffy era un personaje que no se veía para nada poderoso, es más, creo que es infravalorado, pero realmente es que su primer rival no podía ser increíblemente fuerte en el episodio 5 de la serie. Pero eso no quita que tenga mérito que Luffy derrote a un pirata con muchísima más experiencia que él, con una komonomi paramecia bastante fuerte, y que además tenía una tripulación. Baggy no estaba solo, como Luffy, que solo iba con Zoro por ahí. Baggy tenía una tripulación más amplia con la que hacer frente a Luffy, como Kabalji, Moji, y muchos piratas de relleno. Lo que quiero decir con todo esto, es que por lo general si lo piensas, en ese momento si tuvieses que apostar por alguien, no apostarías por el novato que se estira. Quiero decir que nadie dentro del mundo de One Piece que estuviese viendo esa pelea, apostaría por Luffy. Nosotros sí, porque sabemos que Luffy es el protagonista. Por lo que la primera victoria de Luffy sí me parece meritoria, obviamente en ese momento Baggy era más poderoso. Contaba con más experiencia, mayor tripulación, más tiempo como consumidor de Shokuma no Mi, por lo que está muy bien por parte de Luffy haberle vencido, aunque Baggy diese imagen de ser un debilucho. Luffy fue ayudado en parte por Nami, así que podemos decir que la victoria es justificada, ya que no peleó solo, y se ve creíble que con ayuda de la gata ladrona pudiese ganarle. De acuerdo, sé lo que estáis pensando. ¿Qué mérito tiene ganar a un pirata como Kuro? Simplemente fue el segundo rival de Luffy. Y es normal esto, porque ahora estamos acostumbrados a ver personajes muy muy poderosos, pero dejadme recordaros que Luffy aún era un novato, y se enfrentaba frente a un pirata de 16 millones de recompensa por su cabeza. Ahora mismo 16 millones no es nada, pero en ese tiempo sí lo era. Además, Kuro era un pirata muy inteligente cuyos planes nunca fallaban, a la vez que paciente, esperando durante 3 años para que su plan de hacerse con la isla Usopp funcionase. Además pudimos ver que era increíblemente rápido, ejecutando su técnica en la que parecía quedarse dormido o poseído, y con la que se estaba cortes con sus garras a todo el mundo muy rápidamente. Por lo que más destacaba en combate era su gran velocidad, pero también sus armas, que eran como guantes de gato con espadas, algo que complicaría la vida de Luffy, ya que de poco le servía ser de goma, siendo esta débil frente a los cortes que podían producirle las armas de Kuro. Así que Luffy derrotó a alguien que tenía mucha más experiencia que él, contaba con armas que le dañarían gravemente o que fuese de goma, era mucho más rápido que él, e incluso se ve que tenía fuerza, ya que dos patadas mandó a volar a Luffy y Usopp, y que tenía una recompensa mayor a la de Luffy, aunque esto no mide la fuerza. Como he dicho con Baggy, sobre el papel, todo el mundo apostaría por Kuro si le preguntan, todo el mundo de One Piece, pero aún así Luffy supe ingeniárselas, y derrotar a un pirata más experimentado que él con un potente cabezazo, así que bien por Luffy y otra victoria más. De nuevo, podemos caer en el error de subestimar a los primeros enemigos de Luffy por tratarse del principio de la serie, pero verdaderamente Krieg era bastante fuerte la verdad. Según su fama era el pirata más temido del Est Blue, tenía una recompensa de 17 millones de berries y una gran flota que contaba con 50 barcos y 5000 tripulantes, aunque obviamente no pudo utilizar toda su tripulación en la batalla contra Luffy, sino esto sería demasiado descompensado. Krieg se trataba de un pirata muy experimentado, además de ser el más famoso del Est Blue, aunque otros como Arlong tenían más recompensa que él, había conseguido llegar y navegar por el Grand Line, atacando numerosas islas. En esos tiempos el Grand Line se veía como una locura en One Piece, se nos decía que era un verde aero infierno y que solo los piratas más fuertes llegaban allí, ya que era parte del camino a ser el rey de los piratas, por lo que decirnos que Krieg había llegado allí nos llevaba a pensar que era poderoso, o eso querían que pensáramos. Pudimos comprobar que físicamente era bastante fuerte, pues pese a tener 44 años, él poseía bastante resistencia física en combate, incluso pudo detener balas de cañón que le dispararon como si nada, sin apenas moverse. Pero por lo que más destacaba Krieg, y estaremos todos de acuerdo, es por su armamento. Venía preparado para la guerra con una gran armadura que le protegería de cualquier golpe, y con un arsenal de armas que podrían machacar a cualquier pirata novato. Además, pasa como con Kuro, gracias a esas armas Krieg tenía el counter perfecto para la fruta de Luffy, ya que poseía balas que atravesaban su cuerpo pese a que fuera de goma, lanzas que producían explosiones y le dañaban redes para que muriese ahogado en el mar. Krieg estaba muy preparado y tenía todas consigo para ganar a Luffy, por lo que debemos de dar mérito de nuevo a Luffy, que siendo un novato pudo derrotar a un personaje con el armamento necesario para defenderse de todos los golpes que Luffy daba con sus manos, y con las armas necesarias como para dañarle pese a ser de goma. Krieg tenía las de ganar, pero como siempre Luffy se forzó al máximo, fue valiente como nadie y pudo derrotar a Krieg, odiándolo por cómo trataba su tripulación. Gran victoria, y una más para Luffy. Arlong se nos antoja bastante más serio que los rivales anteriores, Baggy, Kuro y Krieg, pese a que todos pertenecen a la primera saga y a una etapa temprana de la serie. Pero no es para menos que veamos a Arlong ya como un rival más serio, y es que de verdad merece que le veamos así, siendo muy infravalorado. Arlong era un Jojin, y como sabemos, en el mundo de One Piece estos humanoides son 10 veces más fuertes que un ser humano común, además de que en el agua son prácticamente invencibles, se supone, jem. Pero además de ser un Jojin, Arlong era uno de gran tamaño, parecía ser alguien beneficiado genéticamente, ya que poseía una fuerza muy muy superior a la de sus compañeros, incluso levantando casas en la villa Kokuyashi. Por lo que no era un Jojin normal, ella supera por 10 a un humano, sino que era un Jojin más grande y más fuerte de lo normal, se salía de la media. También podemos hablar de su recompensa, que como ya sabemos no mide la fuerza de un pirata, pero sí nos da a entender cuán peligroso es para el gobierno. ¿Supera la recompensa de Luffy? Pues Luffy recibe su primera recompensa al vencer al mismo Arlong. Arlong poseía una recompensa de 20 millones de berries por su cabeza, eso ya no se hace pensar que es más peligroso que Kuro y Krieg, pero la verdad es que esa es una falsa recompensa de la marina, o más bien una recompensa que tuvo hace tiempo. Y es que un capitán de la marina estaba encubriendo sus delitos y Oda afirmó que la recompensa real para Arlong no era de 20 millones, sino que la real sería de 200 millones, que es la que él merecía. Como ya he dicho, la recompensa no mide la fuerza, pero enfrentar al novato de Luffy con un pirata que debía tener 200 millones de recompensa se ve muy 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 desproporcionado. Además hay que añadir que Arlong llevaba muchísimos años ejerciendo como pirata, por lo que tenía mucha más experiencia que el pobre Luffy. Arlong compartió tipulación con Jinbe y el legendario Fisher Tiger, por lo que algo debía aprender en esos años. También debimos ser humillado por Kizaru, pero bueno, ya podemos decir que peleó contra un amenante. Finalmente hay que añadir que Arlong poseía unas mandíbulas que le permitían ignorar las defensas que la kumonomi de Luffy le proporcionaban. De nada le servía ser de goma frente a sus increíbles mordiscos que Arlong podía dar, y además tenía el kiribachi, esa especie de espada dentada con la que podría haber destrozado a Luffy. Por si fuera poco, estaba peleando cerca del agua, y Arlong lo utilizó para tomar ventaja. Como podéis ver, de nuevo tiene mucho mérito que Luffy derrotase a un rival así, que debería haber tenido 200 millones de recompensa, y le superaba por mucho físicamente. De nuevo, gracias a su esfuerzo, y enfadarse por lo que pasaba con Nami, Luffy logró derrotar de un pisotón brutal a Arlong. La victoria puede parecer incluso injustificada en ese momento de la serie. Se veía a Arlong muy por encima de Luffy, por lo que su victoria tiene mérito, y sumamos una más para Luffy. La verdad es que de este rival de Luffy no tengo mucho que decir. Podríamos estar hablando de que menos problemas le ha dado al protagonista hasta ahora. Wapol era consumidor de la Baku Baku no Mi, la cual le permitiría comer cualquier cosa con su boca, e incluso fusionarse con los objetos o personas que consumiese. Sin embargo, no le dio nada de pelea a Luffy, es el primer rey que Luffy derrota, y eso es importante, pues Luffy salvó el país de Drum, pero en cuanto a fuerza, Wapol iba muy flojo. Creo que le costó más vencer a Baggy, Kuro, Krieg o Arlong que al pobre Wapol. Por lo que victoria merecida para Luffy, que pese a tener 30 millones de recompensa en ese momento, frente a él tenía un oponente muy débil. Podríamos hablar del rival más serio de Luffy hasta ahora, porque la dificultad tiende a subir, claro. Pero además es que este personaje aparece en este vídeo y aparecería en un vídeo de análisis de derrotas de Luffy. Dejad un like si os gustaría ver ese vídeo. Crocodile es un excelente pirata, que tal como dije en un vídeo reciente, quizás no debía de perder contra Luffy, ya que ahora lo valoramos de verdad y sabemos lo poderoso que era. Crocodile tiene una recompensa de 81 millones, pero esto solo es así porque su recompensa se congeló durante los 16 años que estuvo trabajando para la marina como Shichibukai. Tiene mucha experiencia como pirata, y además de todo esto, era un personaje que había consumido un akumonomi tipo logia, lo que le convertía en un rival formidable, ya que en ese momento Luffy no sabía ni lo que era el haki, ni tenía forma de utilizarlo. Al final Luffy se valió de su ingenio y de la técnica de ensayo y error, pues Crocodile lo derrotó hasta en dos ocasiones antes de que Luffy pudiese vencerlo. Si recordamos un poco, sabremos que Crocodile parecía estar muy, muy por encima de Luffy en todos los sentidos. Experiencia, fuerza, habilidad con akumonomi, inteligencia, todo. Crocodile tenía todas las de ganar, más que nada porque además le ganó dos veces seguidas antes, además de ser un Shichibukai, por lo que la victoria de Luffy es muy meritoria, arrebatándole el puesto de Shichibukai, aumentando su recompensa a 100 millones de berries y salvando a todo el país de Arabasta. Aunque Crocodile fuese los primeros personajes en derrotar a Luffy, Luffy finalmente se salió con la suya, por lo que podemos hablar de una nueva e importantísima victoria para Sombrero de Paja, que le ayudaría a avanzar muchísimo como pirata. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. ¿Os gustaría que analice el resto de victorias de Luffy? ¿También queréis el vídeo de análisis de las derrotas de Luffy? Podríamos hablar sobre si fueron justificadas, cómo ganó, cómo perdió, además de analizar a sus rivales. Dejad un buen like para que traiga otra parte más de esta serie, y recordad suscribiros y activar la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente, perdón por la voz Nakamas, estoy un poco enfermo, y un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!